estimados como le va soy maxi me han preguntado cómo es un filtro pi y para qué se utiliza les comento el filtro pi podemos obtener una rectificación casi perfecta con él digamos que puede ser completamente silenciosa en algunos tipos de amplificadores por ejemplo de clase a o clase a modernos o valvulares antiguos y demás se solía usar el filtro pi le explico cómo funciona después hacemos las cuentas para calcularlo pero voy a mostrar acá tenemos por ejemplo la salida digamos con el generador de corriente continua pulsante que sale una rectificación recuerdan con cuatro diodos viene de acá una rectificación con cuatro diodos comunes la alterna y acá tenemos el positivo acá el negativo acá colocamos un capacitor electrolítico y acá tenemos una un rizado muy pequeño muy pequeño y podemos colocar otro capacitor en paralelo junto con este de acuerdo de acá el rizado es algo más pequeño pero acá recuerdan lo que les expliqué que el capacitor se puede llegar a controlar su carga y su descarga a través de la resistencia bueno acá tenemos una resistencia así o sí en el final que es la carga un amplificador de 60 watts va a tener acá en sus picos 60 vatios y si es de clase a vamos a poner que clase a tiene 60 watts y el consumo es continuo sale está exigiendo la fuente continuamente que después veremos que es un clase a pero ahora les explico qué es el filtro pi para que tenga una idea de cómo es si en este punto en vez de colocar un cable colocamos una resistencia aunque sea pequeña este capacitor y éste van a actuar como filtro en pi y lo que va a hacer es que éste sobre todo se carga más lento que el anterior entonces el realizado disminuye mucho más o sea el realizado en este caso bien calculado es esto nada es una batería es una pila es la perfección de acuerdo pero esto tiene un costo muy alto esta resistencia de acá tiene que aguantar digamos o soportar la carga principal o sea que tiene que ser pequeña porque si la hago muy grande el filtro pi va a ser muy eficiente le va a alargar mucho calor si yo acá la pusiera por ejemplo la resistencia de uno colocamos una estrella muy pequeña de uno o sea el capacitor éste se va a cargar un poco más lento pero no demasiado lo que va a provocar que esta resistencia dice poco calor porque uno para esta carga no es nada ahora si sólo colocó de un caón esta carga es muy bruta para esto muy fuerte esta resistencia va a calentar muchísimo pero también va a ser eficiente el filtro pi de acuerdo entonces este tipo de cosas es muy eficiente pero no del todo ahora imagínense esto que voy a poner acá recuerdan lo que lograba hacer un inductor con corriente alterna un rechazo o sea el inductor si yo le envío corriente continua es como un cable pero la corriente alterna es como que la traza si yo coloco acá un inductor este inductor para la corriente continua va a ser un cable un cacho de cable lo van a ver como si nada va a circular pero la corriente alterna no o sea la oscilación que venía por acá así fluctuando cuando entra un filtro de dos capacitores y un inductor se queda supamente recto y la diferencia con esto es que no va a calentar porque esto se puede hacer grande con un cable más tocho más grande pero tenemos el problema de que estos son grandes son caros uno a veces ve un transformador en un valvular y ve otro más y ve otro más y hasta ve cuatro y dicen este de la fuente este de un altavoz este de otro y este que es esto es un filtro en pi esto es un choque que se llama que es un inductor bruto ahora ahora van a ver en lo que sucede ahora les voy a mostrar una simulación de lo que esto es capaz de hacer y van a sorprenderse